La crisis económica es más grave en España por culpa de la corrupción. El gobierno impone recortes a los ciudadanos, mientras sigue manteniendo los privilegios a los políticos y favoreciendo prácticas deshonestas. De la indignación popular, nace un comando clandestino que combate y roba a los corruptos, utilizando métodos a veces ilegales, pero siempre justos. Así empieza la novela del escritor Ismael Fernández Corroto. Gracias. 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 Gracias.